Gracias por ver el video 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 está afuera esperando que lo vuelvan a meter yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan dice el Proverbios 8.35 porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, el 36 más que el que peca contra mí defrauda mi alma todos los que me aborrecen aman la muerte en la guerra civil de África hermano ustedes hemos visto cuanta cuanta necesidad había más todavía que ahora ¿verdad? en África mirábamos por televisión, nos ponían cuanta necesidad había, gloria al Señor el Señor empezó a enviar misioneros amado hermano se empezaron a levantar obras en las aldeas en los pueblos y el Señor se empezó a glorificar gloria a Dios y aquella guerrilla aquellos líderes de aquel grupo armado gloria al Señor empezaron a ser desplazados empezaron a ser sacados por el gobierno gloria al Señor y los pueblos y las aldeas empezaron a descansar gloria al Señor de los atropellos de aquel grupo gloria al Señor y empezaron a seguir practicando lo que hacían amado hermano en África y en los países amado hermano no hay tanta pobreza está lleno de hechicería está lleno de brujería de santería y todo lo que al diablo le causa amado hermano risa gloria al Señor los pastores y los y los misioneros al ver gloria al Señor que como ya estaban amado hermano y ya descansando de aquella situación las personas volvieron a ser sus cochinadas otra vez se les tuvo que llamar la atención ey dice ¿por qué? porque aquellos que habían sido ya desplazados estaban tomando otra vez territorio y estaban otra vez haciendo las atrocidades que se hacían anteriormente se les dijo ey tienen que parar tienen que parar ¿por qué? se dice amado hermano que uno de los principales jefes de aquel grupo amado hermano era uno de los mayores hechiceros de aquella de aquella nación cuando nosotros hacemos maldad damos gloria al Señor poder al enemigo que siga haciendo sus destrozos en el pueblo de Dios amado hermano lamentablemente gloria al Señor se han tomado la libertad gloria al Señor de seguir ingiriendo amado hermano cosas embriagantes usted tal todavía amado hermano muchos de ustedes todavía se toman su copa de vino muchos de ustedes amado hermano se toman todavía su cerveza muchos de ustedes a ustedes les gusta todavía escuchar música secular y no solamente amado hermano la escucha el Espíritu Santo amado hermano me hacía sentir amado que todavía les gusta bailarla hermano ah pero que religioso no hermano mire proverbios 31 4 al 5 dice no es de reyes escuche esto no es de reyes tomar vino dice ni de príncipes tomar sidra y que es el pueblo de Dios su palabra dice que somos reyes y sacerdotes que somos reyes y sacerdotes y somos príncipes en el en el pueblo de Dios cantar de los cantares amado hermano dice así dice casanos las zorras las zorras pequeñas que echan a perder las viñas dice porque nuestras viñas están en cierne la palabra cierne me llamó la atención busqué que quería decir la palabra cierne dice cuando está en flor muchos de nosotros no maduramos muchos de nosotros amado hermano no conocemos a Dios no conocemos la presencia del Espíritu Santo porque porque nos quedamos en flor nos quedamos en cierne escuche esto esas zorras pequeñas son esas cosas pequeñas que usted y yo pensamos amado hermano que que no nos perjudican en nuestra vida cristiana esas pequeñas zorras amado hermano son esas cositas que usted llama libertad pero a Dios no le agrada gloria al Señor en el principio amado hermano leíamos que a Josué se le estaba diciendo que se esforzara y que fuera valiente a Josué se le estaba mandando amado hermano porque porque tenía amado hermano que repartir aquella tierra y solamente un hombre esforzado y valiente y obediente lleno de amor y de misericordia y compasión puede repartir amado hermano la tierra es lo que Dios está llamando esta mañana que usted y yo amado hermano tengamos un corazón así gloria al Señor que estemos esforzados y seamos valientes gloria al Señor a Josué se le ordenó amado hermano que se esforzara pero en jueces 6 11 al 12 amado hermano encontramos a un joven llamado Gedeón que a este no se le mandó a este se le se le alabó su forma de ser amado hermano dice que este este joven estaba oculto amado hermano en el lagar donde se pisaban las uvas dice estaba escondido limpiando trigo para alimentar a la familia y dice amado hermano que el ángel descendió y se sentó el ángel de Jehová descendió y se sentó debajo de la encina y que estaba haciendo lo estaba observando usted y yo pensamos amado hermano que nos podemos esconder de la gente él estaba escondido para que los madiaditas no le robaran ese trigo porque lo necesitaba para mantener a la familia en donde empieza todo en la casa en la familia escuche esto aleluya y dice que el ángel de Jehová usted sabe quien es el ángel de Jehová en el antiguo testamento es Jesucristo hermano escuche eso así para que usted cuando le digan no él nació de un no 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 él vino y tomó carne de aquella sierva pero mi señor ya existía desde antes el ángel de Jehová es mi señor Jesucristo dice que se sentó gloria al señor debajo de la encina gloria al señor y lo observaba aquel muchacho gloria al señor cuando ya lo observó se le acercó y le dijo varón el señor está contigo varón esforzado y valiente escuche esto lo que se le había ordenado a Josué ahora se le decía a este muchacho el señor está contigo varón esforzado y valiente usted y yo necesitamos ser como él si nosotros nos preocupamos por nuestras familias gloria al señor aleluya y nos preocupamos por ser buen ejemplo y nos preocupamos por estar delante del señor todos los días gloria al señor Dios se va a agradar de usted y de mí gloria al señor gloria al señor el tiempo ya no me va a alcanzar me voy a brincar gloria al señor Mateo gloria al señor 11 12 gloria al señor dice desde los días de Juan del Bautista dice hasta ahora dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan en la nueva versión internacional dice y los que se esfuerzan logran aferrarse a él aleluya 11 12 gloria al señor Mateo 11 12 una vez más desde los días de Juan del Bautista hasta ahora hasta ahora dice el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan nueva versión internacional dice y los que se esfuerzan logran aferrarse a él dice los violentos hermanos son los que mantienen en su deseo apasionado y toman una resolución gloria al señor indomable dice de iniciar una vida cristiana y permanecer firme en ella dice que porque Juan amado hermano se aferró gloria al señor porque Juan amado hermano gloria al señor fue gloria al señor el inicio gloria al señor de una nueva dispensación y cortó la antigua dispensación gloria al señor dice por eso dice que venían publicanos por eso venían las rameras gloria al señor al reino de Dios a esos gloria al señor en el lucha son los que Dios estaba alcanzando porque porque los otros se sentían santos gloria al señor porque los otros amado hermano creían que tenían la verdad pero es muy diferente amado hermano conocer la palabra gloria al señor pero necesitamos caminar con Dios necesitamos estar cerca de Dios el estar cerca de Dios hace la diferencia iglesia escuche esto las pequeñas cositas hacen que las zorras pequeñas gloria al señor tumben esa flor que se coman esa flor es por eso que usted y yo nunca damos fruto es por eso que nos quedamos gloria al señor donde estábamos antes queremos gloria a Dios agradar a Dios pero iglesia pero no lo hacemos gloria al señor porque seguimos haciendo las cosas pasadas cierre sus ojos gloria al señor agar 1 2 2 a 2 son is 1 Gracias.